Barras crudas, barras crudas, barras crudas, barras crudas, barras crudas, barras crudas, que la barracuda Barras crudas que te cortan el aire, me saludan por el patio, soy TJ Deadwiler Poco dura lo que está bueno baby, así que apura de esa chusta que se acaba el aceite Alguna me pregunta que si quiero si tengo, el alcance de rango te lo mantengo No has inventado el fuego, ahora Sanuel antes estaba tego Te quemo el manual y no sabes de que va el juego Hoy vuelvo a casa haciendo ese, nunca te hace un comentario Sin saber que vas a empresa del acuario o a la tequila de fresa Hay diablesas en el barrio, el calvario nunca cesa Solo salves al rosario, salven a los necesarios Aunque con el tiempo resulten desconocidos Para cada roto siempre debe haber un descosido Son devotos del mal fario, riegan árboles torcidos Esa lealtad no le da nada, me gas no me gana Pobre alma desordenada, el poder rompe el palas ¿Quién mató a Kennedy? Quizá una bala La prensa de éxito o el vértigo de masas Apunta y dis, dis, parato y calla, calla, bro Discovery, Paramount, vaya paranoia Nos vamos pa' Montana, desisto con ganas Disisto, el instinto me falla La ley del saber, clavel de sal La piel de esa miel de sopesar Sorpresa Dime quién sopesa el riel del mal Quien se ríe del mal sin pensar sorpresas Que te ata detrás del altar por no delatar Dilatan, dilatan al mirar al mal mis lacras Micra lanas, derramar, trindan mi ramal de indiana Consigo lo que me propongo Se ven encontrados los sentimientos Que quede claro el porqué me ha alejado Lo que pasó, paso y pase lo saben cuatro Brian siempre ha estado, está y estará en el plato De mi boda si la tengo y en mi encierro si me mato Fresco, random, puesto de algo Tengo tanto como aparento Yo no miento en canto, cuento, cuento, cuento Falsos, los detesto de momento Yo lo tengo claro Mucho rap, escucho las ofertas No me tientan por más que intentan Tan molados que no saben dónde están A pesar de que todo me molesta No se protesta una mesa puesta En la vida, loco por decir las cosas como son Conozco la dirección de mis pasos Elemental, mi querido Watson Toda una leyenda como Henrik Larsson Tigre microphone, check, no se puede entrar así Debo de calmarco un poco, si no la voy a partir Como a ese que es tu pana y luego te pone a parir La manzana envenenada no será pa' mí A negro renglón, se reconoce y reconoce Seré como es el renglón Recorden, seré por seres en core Recorden, seré por seres del port Recorden, seré por seres del port Recorden, vida y libertad Y ven y ven y ven de libertad Recorden, recorden, detrás de lo que gotéis Tu muerte debe gotéis De rebote, no le debote, potéis Debo devolver, deporte, no te potéis Se lo voten Por venir es por, por venir es tunda Tú le fe con en tu fe a tu fe fecundar Como me has estado Recorden, recorden, seré por seres del port Alc ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!